Café con leche Oye, pues qué bueno tenerlos acá nuevamente. Primero con la dama que cada vez que viene la veo más artística, más floreciente. Hoy estamos acá compartiendo con nuestro público esta tacita de café con leche. Pero me gustaría que cada uno de ustedes nos hablara un poquito de este tema, este tema que ya está volando espumosamente. Ese tema que ustedes están presentando hoy de alas de espuma. Cuéntale un poquito a los televidentes de qué se trata. Bueno, tengo que ir un poquito atrás. Cuando salí de Cuba, tuve un tiempo donde me debía componer mucho. Todos esos sentimientos cuando ocurre una ruptura en la vida de una persona que tienes que cambiar de entorno, de país, de cultura, de todo. Y me di a componer. Y muchas, gracias a Dios, salieron muchas canciones que están cargadas de sentimientos. Y una de esas canciones fue alas de espuma. Bueno, esa canción nace a raíz de que en mi vida ocurre una ruptura, un cambio radical de llegar a un país nuevo ya para quedarte y empezar a vivir, a trabajar. Tú sabes, en ese tiempo me di a componer muchas canciones. Gracias a Dios que afloraron todos esos sentimientos. Fue un momento difícil de tristeza. Y empecé a componer, a componer, a componer. De hecho, es una cosa que siempre estoy haciendo, pero en ese momento fue como tenía que sacarme de adentro todo, ¿no? Y dentro de esas canciones nace alas de espuma. Una canción que antecede muchas cosas que desgraciadamente sucedieron. Empecé a ver por las redes el maltrato policial, hacer Pueblo de Cuba, etcétera, etcétera. Y toda esa rabia, ¿no? Y todo ese dolor y tristeza la busqué sobre esa canción. Y la nostalgia del país, de la patria, de los amigos, de la familia. Todo está buscado ahí. Y entonces, nada, ocurre que en un programa de televisión, Roche, el show de Roche, ya había conocido el que hacer del maestro Raudel. Y siempre me gustó mucho su posición, ¿no? Su poesía y su postura. Que fue contestataria, inclusive, dentro de Cuba. Sí, sí. Sí, lo creo que nosotros venimos de esa misma escuela. Creo que vi algo, disculpe que hagamos este paréntesis, pero creo que vi algo suyo, maestro, en Alamar. Sí, sí, probablemente sí. En el festival de Alamar. Creo que lo vi en algo que invitamos a todo el mundo. Pero esta historia de alas de espuma es basada, como nos está contando nuestro amigo Perdomo, nos está diciendo que es algo basado en esa nostalgia. En esa nostalgia por esa Cuba. Que unos la recordamos de una forma, otros de otra. Pero la realidad es que está en el corazón de cada uno de los cubanos. Aunque estemos por mucho tiempo sin visitar nuestra tierra. Y a mí me da mucha alegría que haya gente joven, talentosa, grandes músicos como ustedes, que dediquen esa pasión a la libertad de nuestro pueblo. Gracias. Es un deber. Es un deber. Y una responsabilidad. Y una responsabilidad también. Y ya estábamos en el programa. Y él estaba invitado al programa. Y nosotros por otra parte. Y recuerdo que no nos conocíamos, a pesar de ser de pueblos vecinos. Él es de Winner. Yo soy de San Antonio en los Baños. Pero yo no lo conocía personalmente. Entonces, cuando lo estaba entrevistando, él habló sobre la banda. Y dijo cosas muy bonitas. Y eso me conmovió. Digo, coño, mira. Y de pronto hacemos un jam. Una cosa que se creó ahí. Hemos un jam. Empezamos a tocar Raúl. Cogió y bajó su speech increíble. Y en ese momento sentí una química. Y al momento dijimos, uno al otro vez, tenemos que hacer algo juntos. Entonces empezamos. Ya empieza el proceso de grabar el nuevo disco de Ciementa. Y empezamos a grabar la primera canción. Ya había sucedido lo que pasó el 11 de julio en Cuba. Que rompe mi pueblo. Es decir, la manifestación rompe en San Antonio en los Baños. Y fue como un efecto dominó en horas. Y espontánea. Sí, espontánea. Y eso me conmovió mucho. Me conmovió ver al pueblo así. Ver a la nueva generación así. Como dijeron, basta. Y que saliera de mi pueblo. Me hubiese conmovió si hubiese salido de cualquier pueblo. Pero imagínate, te toca desde tu reterruño. O sea, canté en los baños. Y eso me... Y yo dije, esta es la canción. Y cuando estábamos montándola, ya todos los músicos dijimos, bueno, este es el tema para invitar a Raúl. Y creo que es el principio de muchísimas cosas que vamos a hacer. Y un tema muy interesante que yo veo bien ese acople. Amigos, estamos hoy compartiendo con Tesis de Menta y con el gran aplauder. Este músico contestatario que ha sabido, de una forma u otra, junto con Tesis de Menta, llegar al corazón de nosotros los cubanos. Y ya que estamos en este programa de tanto cubaneo, los voy a invitar, en este fragmento del programa, a ver una dramatización del parto del Sajón. Cuando Maceo le dice que no, que no nos entendemos al gobierno español. Vamos a ver este simbolismo patriótico. Y ya estamos de regreso para seguir disfrutando, mis invitados, ustedes y yo, como de costumbre, de esta rica y sabrosa tacita de café con leche. Este segmento ha sido patrocinado por Conviva Care Centers. Atención primaria para personas mayores que quieren vivir bien. Antonio Maceo, quien nació el 14 de junio de 1845 en Majaguabo, municipios de San Luis, en la zona rural de Santiago de Cuba. Su carrera militar comenzó a los 18 años, cuando su padre, Marcos Maceo, varios de sus hermanos y él se unieron como soldados al alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes. Por su valentía, sus habilidades estratégicas y su disciplina llegó a ser mayor general en la guerra de los 10 años. Fue en esta contienda en que se comenzó a llamar a Maceo el titán de bronce, por su vigor, físico y su resistencia a las heridas. Al terminar la guerra de los 10 años con el Pacto del Sanjón, Maceo y algunos mambices se reunieron el 15 de marzo de 1878 con el mariscal español Arsenio Martínez Campos para discutir los términos de la paz. Maceo no aceptó las condiciones propuestas por Martínez Campos, porque ni abolían la esclavitud ni le daban la independencia a Cuba. Este encuentro conocido como la protesta de los mangos de Baraguá se considera una de las páginas más dignas de la historia de Cuba. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sanjón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia. y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio, don Sanjón. Precisamente. Lo que las conocemos es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. ¿Entonces no nos entendemos? No nos entendemos. No. No nos entendemos. En la guerra de independencia de 1895, Maceo fue el segundo jefe militar del ejército libertador y llevó la guerra a Occidente, hasta llegar a Mantua, Pinar del Río, en 1896. Hasta su muerte, el 7 de diciembre de 1896, Maceo participó en casi 600 combates por la independencia de Cuba, en los que acumuló un total de 27 heridas. Pero Maceo no solo fue un gran militar. Como diría José Martí, había que ponerle asunto a lo que decía, porque tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. No. 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 Gracias por ver el video.